Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más, hace un montón de tiempo que no me he pasado por aquí Hace un montón de tiempo que no me he pasado por aquí, hemos estado de vacaciones de verano Bueno, para desconectar un poquito Y nada, ya volvemos, ya es septiembre y volvemos, así que nada, os voy a enseñar un montón de cositas de nueva temporada Súper chula de Zara, Stradivarius y Primara, así que hay que quedaros aquí, que comenzamos Yo soy Carmen Carrín, comienzo por aquí bajito mi Instagram por si queréis visitarme Ahí subo cositas a diario, outfit y mi día a día, un montón de cositas también con el peque Así que nada, os espero por allí por Instagram Y os voy a enseñar las cositas que me he traído Como he dicho, son cositas de Primara, de Stradivarius y de Zara, así que nada Voy a comenzar con Primara, que me traje tres cositas Una de ellas es el pack de estos tangos, estos brasileños, yo creo que son tangas Y son súper cómodos, son de los que no tienen costura, que son como cortados con láser Es muy 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 cómodo, no se nota con la ropa interior Y yo desde que los probé me encantan, yo antes he utilizado los de Intimissimi Lo que pasa es que son mucho más caros que estos Y son súper parecidos, el pack de 3 valía 6 euros Me traje la talla XS, que equivale una 34 y una 36 Luego de Primara me traje un conjuntito porque me lo probé allí Me parece súper bonito Y uno de ellos, uno de ellos es este Cardigan Dagi Que me pareció súper bonito puesto, me lo probé allí Me encantó, viene como con una cuerdecita para atarlo aquí en la parte del pecho Y me pareció súper bonito Voy a dejar por aquí algunas fotitos con él para que lo veáis Y este valía 10 euros y yo me traje la talla S Además es como si fuese una lanita así Como no es muy gordo ni muy finita Una lanita sin como media para el tiempo de hora que entra, para el otoño ideal Luego de Primara, para ponerlo conjunto con este top Me traje esta faldita de aquí que me pareció súper bonito El estampado me encantó Y pues esta queda súper chula Lo vais a ver ahora en la foto cómo quedaba combinado Porque quedaba súper bonito Viene con dos aperturas en la parte de aquí de delante Como estáis viendo, es finita Y esta, la talla de la faldita que me cogí Fue la talla 6 que la talla 34 aquí en España Y la faldita valía 16 euros Es verdad que Primara han subido un poquito los precios Pero las cositas que están trayendo últimamente están muy guay Voy a comenzar con Sara Que me traje varias cositas Tuve un evento hace poquito Y me traje este vestidito para el evento Que me pareció súper bonito Es un vestidito así como lencero negro Creo que es ideal para tenerlo como fondo de armario Y es que me parece súper bonito Además queda de bonito, queda súper chulo Y nada, yo me traje la talla S de este Y creo que salía 25,95 Es un larguito midi Y de verdad queda súper súper bonito De Sara también me traje este conjuntito de aquí Que me lo probé y me parece súper bonito Muy 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 bonito Además muy para el otoño Que es este de aquí Es este pantaloncito de aquí Que viene así como un poquito fluido Pero puesto queda como un poquitín más estrecho En la parte de los... La parte de abajo es totalmente recto Es un verde así como oliva Y queda súper bonito puesto De pantalón me traje la talla S Porque la talla S no había Y sí que es verdad que me estaba un pelín grande de cintura Pero me gustaba el efecto así que quedaba Y el pantalón salía 19,95 Y a juego con el pantalón me traje el top Que en realidad es como si fuese una chaquitita O una rebequita Que quedaba súper bonito puesto Que es este de aquí También me traje la talla S Porque no quedaba la XS Así que es verdad que me quedaba un poquitín grande Pero os digo que... Como os digo me gustaba un montón el efecto que dejaba La manguita tiene un poquito así como de... De vuelo en la parte del final Viene atada en la parte de aquí Y voy a dejar la foto para que lo veáis Porque así no lo vais... Os lo voy a dejar en la fotito para que lo veáis mejor Porque la verdad es que así estáis viendo como un grab Pero no lo estáis viendo bien Así que nada voy a dejar por aquí una fotito Para que podáis ver cómo queda puesto Porque queda súper bonito De todas estas cosas que os he enseñado Os voy a dejar por aquí un poquito las referencias El top valía 19,95 Luego os enseño unos top Unos estampados Unos estampados Que me ha gustado mucho Que se está llevando esta temporada Y es que queda de bonito Queda súper súper bonito Mira el vestido este es... De verdad es una monada Queda muy muy bonito Estos estampados se están llevando esta temporada Y es que me pareció súper chulo Mira así como con un poquito de vuelo Viene con un tejido como de gasa Las manguitas son como transparentes Y es que queda de bonito Queda súper súper chulo El vestido valía 25,95 Y yo me traje la talla S Hay SML Y os digo es súper bonito Puedes dejar por aquí una fotito Para que lo veáis Porque es que puesto de verdad queda ideal A mí me recuerda mucho No sé por qué como a campanilla Y luego como os digo El estampado este que se lleva tanto Es súper bonito Me traje también un top Con este estampado Que me pareció súper chulo Que es este de aquí Queda también de bonito Queda súper bonito puesto Viene con las manguitas Con un poquito de vuelo Como estáis viendo Y el top valía 22,95 Me traje la talla S Ahí desde la S hasta la L Y es que quedan ideales puestos El top lo combine con un pantaloncito blanco Que voy a dejar por aquí la fotito Para que lo veáis Que es este de aquí Que también me pareció A ver si no se me cae todo Que también me pareció súper bonito Yo de este lo tengo en gris Y en beige De hace dos años Y ahora me lo he cogido en dos colores Uno de ellos es el blanco este de pinzita Que son unos básicos de Sara Que los utilizo muchísimo Sale a 25,95 Y es la talla XS Sale desde la XS hasta la XXL Y os digo son unos básicos de Sara Con unas pinzitas Los pantaloncitos con la pinza En el largo Y nada Me encanta Lo cogí en blanco Para combinarlo con el top Este que os voy a hacer la fotito Para que lo veáis También me lo cogí en negro Os enseño en negro Para que lo veáis Que es exactamente igual que el blanco Pero en negro Yo estos pantalones Los uso muchísimo Porque me combina Con todo Me salvo de cualquier apuro Con un top súper bonito Arreglado Podemos conseguir Un outfit más arreglado Con unas camisetas O unos Unos Seis Ahora en invierno Podemos conseguir Unos outfits Como más informal Y por último De Sara Me traje este vestidito Aquí que me pareció Súper bonito Lo vi como muy fino Muy elegante Y es que me encantan Los vestidos de este tipo Así como Suertecitos Y encima lo vi De este color Celestito Y es que me encantó Viene como con las Farditas de vuelo Y viene con la parte Del escote Del pecho entero Bordado Dejar por aquí Las fotitos Para que lo veáis Y nada Yo me traje La talla XS Viene un poquitín Grande De ancho Así que es verdad Que viene bastante cortito Y valía 25,95 Y luego Por último De Estradivarius Me traje un top Que me pareció Súper bonito Es este de aquí Un top Como con las manguitas Un poquito de gaza Y viene como Fruncido en la parte De abajo Viene con topos Bordados En blanco Y este Lo vi también Otro color Lo vi en beige Con los topos En tono camera Que también era súper bonito Pero ahí me gustó más El celeste El top va desde la talla XS Hasta la talla XL Y yo me traje la talla S Porque la talla XS Lo veía como Muy muy cortito De aquí Así que me traje la talla S Y salió 17,95 Es súper bonito Y os digo La veía en otro tono más Nada chicas Estas son mis compras De este mes Espero que os haya gustado Y nada Os espero por Instagram Como os he dicho Nos vemos dentro De una semanita Para el canal Y un besito para todos